Hola, yo soy Yuiar García, tengo 21 años de edad y vengo desde Hermosillo, Sonora, México. ¡Qué grandota! Hola. ¿Cuánto mides? Mido 1,85. ¡Qué bárbara! Yo soy mamá soltera de mi hermosa hija María Regina, que tiene dos añitos de edad. Están ustedes dos solitas prácticamente viviendo pues la vida, su historia juntas. Así es. Con el apoyo de mis papás. ¡Hola señora! Ya calles. ¿Qué hombres? Ay, don Cheto. Hay algo ahí en común que me gustaría apreciar. Señora, la va a llevar al pan de expreso. Ustedes, quítenme a los tacos en la esquina. Yo voy con usted, don Chetolo. ¡Ay, qué guapa es! A mí me gusta mucho cantar. Y aunque solo he cantado en festivales de la escuela y fiestas familiares, vengo. Tengo talento, mucho talento, porque quiero que mi hija desde pequeña sepa que estoy luchando por ella y por mis sueños y se sienta muy orgullosa de ella. Y en tu mirar esa claridad y en tu voz oí palabras llenas de veredad. Y gracias por hacerte tan feliz porque contigo no sé qué sufrir. ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Y Dios bendiga siempre nuestro amor, porque exista siempre nuestro rebelión. Conforme pase el tiempo, más te amo, porque tú me enseñaste suelo. ¡Oh, oh, oh! Estás bien jovencita. Y dije, qué bonito cantas tú. Definitivamente lo que viene del corazón, toca el corazón, o sea, se siente. Y muy bonito cantaste, muy bonito. Control en tu voz está, wow, las notas hermosas, no sé, todo muy bien. Pues yo creo que, a ver, no sé qué diga Pepe. No, igual, te damos el pase, yo te doy el pase también. Tienes cuatro pases. Así que... Hasta luego, mucho gusto. Es de las pocas participantes que, a pesar de que trae muchas emociones, ese voz se le fue, controló y atacó muy bonito las notas altas y los graves, muy bonitos. ¿Qué es lo que estás sintiendo en este momento? Pues me siento muy, muy feliz y la verdad que es una experiencia única. O sea, yo cuando canto es porque voy a transmitir algo. Pero malamente o por fortuna, es gracia la que se viene transmitiendo, soy yo a mí mismo. Pero muy bien, la verdad.